En continuación, una demostración de los objetos en Minecraft y en la vida real. El redstone no existe en la vida real y lo más cercano sería el cobre, ya que es un buen conductor de electricidad. El sensor de luz de diurna es igual que el panel solar. Lámpara de redstone es igual que el foco. El cobre en el juego no tiene ninguna función, pero al contrario, en la vida real el cobre tiene muchas funciones, una de ellas es ser un gran conductor de electricidad. Este mecanismo es muy sencillo porque gracias a la palanca que está conectada con el redstone hace llegar la energía al pistón. El pistón hace levantar el bloque de redstone y al chocar se enciende. Paneles solares Los paneles solares los acomodamos de una forma que se viera bien. Después conectamos la redstone con los paneles solares y los focos. Después configuramos los paneles solares para que gracias a la energía de los rayos funcionaran y se pudieran encender los focos. Química Lo que ven a pantalla en estos momentos es un ejemplo de la energía química que proporcionan los alimentos al cuerpo humano. Como pueden ver, este personaje no tiene mucha energía y por lo tanto no puede correr por la falta de esos alimentos. Como apareció en la pantalla, el personaje acaba de comer una deliciosa carne. Por lo tanto, el alimento le dio energía química y ahora puede correr y puede convertir la energía en esa energía en energía mecánica. Ya para finalizar, la energía no se destruye, se transforma. Agradecemos su atención, espero que les haya gustado nuestra presentación. Somos el equipo 1 y eso fue todo de nuestra parte.